Soy Chinela y le voy a contar Una linda historia en camisipay Quien la lleve a su corazón Téndela una gran lección Les voy a contar la historia en el bosque Los deseos Cúmplilos Un bosque donde todos sus habitantes son felices Muy felices ¿Pero por qué son toros tan felices? Porque la alma mágica del bosque Le cumple un solo deseo Acá la uno le toro sus habitantes Para que entonces sí Vuelvan ser toros Requetes super y mil millones ¿Felices? ¡Qué bueno que abrieron la ventana! ¡Un calacol! ¡Ay, sí! ¡Pero me alcanzas aquella hojita, por favor! ¿Viste la casa que tengo? ¿Qué pasa tan grande, señor calacol? ¿Se la pilló a Lala? Sí, tiene dos pisos Cinco televisores Desantera de Direct TV Wi-Fi Y un sistema computarizado de última generación ¡Pero alcánzame a trojita, por favor! ¡Pero señor calacol! Usted con todas esas cosas Me parece que no puede agalar las hojitas que más le gustan ¡Sí que puedo! ¡No puede! ¡Sí que puedo! ¡A ver! ¡Qué raro! ¡Será feliz! Un calacol con una casa tan grande ¡Que no puede agalar las hojitas que más le gustan! ¡Ay, mamá! ¡Qué raro! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¿Quiere que lo azule? Sí, por favor Espera, espera Alcanzame a Trujita, por favor Ahí va Pará, pará Déjame por acá que me duele la espalda ¿Viste qué linda que estoy? Una mariposa Qué buena, libra y graciosa Con sus alitas de codones Claro que es hermosa Mírenlo, colorele sus alitas ¡Ay no querida! ¿No ves? Que soy hermosa Porque tengo un collar de perlas Rubíes y diamantes Y una corona de oro ¿Oro? Pero señora, sí, le oro Pero señora, la mariposa Con todas esas joyas Usted no le debe poder volar Libre y graciosa Pero vení querida ¿A quién le importa volar? Sácate una foto conmigo Una foto ¿Pero para qué quiero una foto? Para ponerla de fondo de pantalla Subirla a Facebook Instagram Yo no tengo eso Señora Maliposa Entonces no existís ¿Cómo que no existo? Yo sí existo Ahora no es feliz Señora maliposa Con todo eso No puede volar Esa sonrisa Maliposa Está triste Sola de otro Uno, los Qué raro No son todos felices Con su deseo cumplido ¡Ay, querida! ¡Ayúdenme a salir de acá, por favor! ¡Ay, bueno, señora maliposa! ¡Qué carácter! ¡Ahí va! La cara lejos Señor Sanayón Señor Sanalón Le pidió a Lara Conocimiento Saber cuál de todas las plantitas del monte Puede inculada a la gente Todas las mañanas Señor Sanalón Señor Sanalón Sale a caminar por el monte Buscando los yuyitos De medicina Pero cuando el sol está muy fuerte Y le calienta la cabeza Se encuentra con su amigo Lón Primer Sola El árbol más grande De manzana De todos los bosques Y se reina una siestita ¿Qué sería de nosotros sin los árboles? Gracias, mi amigo Don Primer El sombra Por su sombra fresquita ¿Qué sería de nosotros sin los árboles? Conconcimiento Ahora sí estoy listo para seguir hasta mi casa Busca manzanas todas las mañanas Busca manzanas las más cololalas Porque él tiene muchos amigos Porque él se llama Felelico ¡Hola, Chinela! ¿Cómo estás? Felelico, ¿cuántas manzanas estás buscando, Felelico? Felelico, le pidió a Lala tener muchos amigos Sí, Chinela, todas estas manzanas son para ellos Pero me agarrás aquella que está arriba, que está muy alto Felelico, ¿pero para quién es esta manzana? Para mi señorita, para que me ponga buenas notas Felelico, pero también tenés que estudiar, ¿no? Felelico Felelico, sí, es Felelico Felelico es Felelico Uno o dos Felelico, se te hace tarde para ir a la escuela ¡Uy, sí, Chinela! Felelico, sí, Chinela ¡Tiene la lama! ¡Más alta en el árbol oblime el sombra Loña, pájala Le pidió a Lala El nido Más fuerte en el árbol ¡Más grande de todo el bosque! Para que la proteja Pio, pio, pipi, pipi, mis bichoncitos, mamá les trajo comidita Pio, pio, pipi, pipi, pio, pipi, pipi, mamá Pio, pio, pipi, pipi, mamá les va a buscar más comidita Se quedan al cuidado del árbol de un primer sombra Pio, pio, pipi, 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 pio, pipi, pipi, papá Loña Pájala Loña Pájala Simple Uno, dos, tres ¡Viva! Vamos ganando ¡Viva! ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrido estoy! Cien años parado en el mismo lugar Pio, pio, pipi, pipi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te oigo quejar Si sos el árbol más lindo del local Don primer sombra lo puedo ayudar Oh, si ahora que soy aburrido Y sigo acá Estoy cansado De ver todo igual Quiero, quiero otra cosa Quiero cambiar Quiero ser un pájaro Y poder volar ¡Ay! Don primer sombra ¡Qué raro que está! ¿Cómo un árbol va a querer volar? No, ya lo tengo No quiero volar Quiero ser un pez Y poder nadar por peces ¡Ay! Don primer sombra ¡Qué raro que está! ¿Cómo un árbol va a querer nadar? ¡Oh, no! ¡Ya lo tengo! No quiero nadar Quiero ser una hormiguita Y poder caminar como las hormigas ¡Ay! Don primer sombra Una hormiguita es muy chiquita Puede venir un elefante Lo puede pisar ¡Oh! ¡Qué buena idea! Un elefante ¡Oh! No, me equivoqué No hay elefantes en este bosque Don primer sombra Se va a sentir solo ¡Oh! Entonces quiero ser Un duende Está bien No es mi trabajo Decidir los deseos Está listo Por el poder del sol del gran este Creador del cielo Y de las más altas montañas Hoy El hada mala Del bosque de los deseos cumplidos Convierte A Don primer sombra En un duende Porque así Él lo ha querido ¿Qué pasó? ¡Oh! Tengo gorro ¡Oh! Tengo orejas ¡Tengo pelo! ¡Soy un duende verdadero! ¿A qué podemos jugar? ¡Ya sé! ¡A lo que juegan los duendes! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay no me ve! ¿Dónde estoy? ¡No, no, no! ¡Ay no me va a descubrir! ¿Dónde estoy? ¡Ay no me ve! ¡Lo grande! ¿Pero hasta cuándo se va a seguir escondiendo los primer sombra? ¿Qué lalo? ¿Querés ser Félix siendo otra cosa? ¿Qué lalo? ¿Yo por las lulas? Me escondo. No vaya a ser cosa que me quieran convertir en otra cosa. ¿Qué lalo? ¿Qué lalo? ¿Dónde está largo el templo en el sombra? ¿Qué lalo? ¿Qué lalo? ¿Y mis manzanas? ¿Dónde está el árbol con primer sombra? Se me hace tarde para ir a la escuela. No tengo ni una manzana. ¿Cuándo se va a ir a la escuela? ¿Qué? ¿Cuándo se va a ir a la escuela? ¿Cuándo se va a ir a la escuela? ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Cabe! ¿Pero qué ganaste? A los escondidos. Pero escondiéndotele a todos los que te quieren. Me cansé de jugar a las escondidas. No soy feliz. ¡Ganar solo no es ganar! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ganar solo no es ganar! 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 Y el duende, el hombre, el sombra, ¿saben qué hizo? Fue Alala y le dijo, ¡Por favor, Alala, por favor! ¡Vuélvame convertible en ese árbol de manzana más grande en el bosque! ¡Por favor, Alala! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡No estoy feliz! ¡Por favor, Alala! Y el Alala... El Alala tiene lágrimas en los ojos. El Alala no... Dijo que no. Porque él a un solo deseo uno tiene que saber muy bien qué es lo que le va a hacer feliz. Uno tiene que saber pedir muy bien. Es que no volía. Es que no volía. Polí, le dijo que no. ¡Gracias! El hombre Yo hice todo el dibujito para poder contar una historia donde tú lo fueras feliz Pero me salió todo, mamá, porque vive en cualquier cosa Yo todo con mi camisibay estoy haciendo todo Pero este dibujito yo no lo hice ¡Chinela! ¡Soy yo! Pero si Chinela está adentro de la historia y no pide un leseo y ahora está adentro de la historia ¡Puedo pedir mi leseo y cambiar la historia! ¡Hala! 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 ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Mire! Acá hay un dibujito que yo no lo hice ¡Hala! ¡Hala! ¡Chinela! ¡Esperá un poquito! ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Mire! ¡Había un dibujito! 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 pi pi pi. Peo, peo, pi pi pi, mis pechoncitos. Peo, peo, pi pi pi. Peo, peo, pi pi pi, mamá. Piedra libre, Fenelico has escondido atrás del árbol. Fenelico, te vi. Chinela. Fenelico, qué grande. ¡Ay! ¡Chinela! ¡Felélico! ¡Mirá qué árbol más grande! ¡Sí! ¡Cuántas manzanas! ¡Ayúdame a subir! Pero, Felélico, agalate fuerte, porque ahora sí que está muy alto, Felélico, ¿eh? ¡Agalate! En el bosque de los deseos cumplidos, había un árbol que estaba aburrido. Ya no le flutaba, le hice el mismo, el árbol más grande y viejo de aquel sitio. Señor árbol, no imprime la sombra, sea usted mismo, ni otra cosa. Ni una almina, ni un elefante, ni un loende, es más importante. Ni una almina, ni un elefante, ni un loende, es más importante. Es más, es más, es más importante. Camino de la escuela pasaba, Felélico, y de las manzanas llevaba a sus amigos. Loña, bájala con sus bichoncitos, en la mejor ama, almaba su niño. Señor árbol, no imprime la sombra, sea usted mismo, ni un loende, es más importante. Ni una brinca, ni un elefante, ni un loende, es más importante. Es más, es más, es más importante. ¡Gracias! 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 Porque el mejor de los deseos cumplidos es poder disfrutar de ser uno mismo. ¡Gracias! 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 Y que se cumplan los deseos a todos, porque miren que se cumplen. Pero ojo, con lo que piden, se pueden meter en un lío bárbaro y recuerden de disfrutar de quienes son y poderlo compartir con todos. Gracias. Quiero agradecer al señor director, también de los compañeros. Y nos vamos a la fiesta, señor director, y a todos los que hacen posible esta fiesta, que se siga repitiendo. Tenemos mucha fuerza para que esto continúe. Gracias, Instituto del Teatro, Manuel, que es un representante increíble de Catamanca. Y todos los compañeros que estamos acá, qué lindo, hace bien disfrutar de los teatros, qué lindo, qué lindo. Gracias.